Otra vez por una mujer que no sé por qué me gusta He quedado sin con tu mujer despiparrando el tiempo que gané Otra vez por una mujer que no sé por qué me gusta He quedado sin con tu mujer despiparrando el tiempo que gané Otra vez te contaré cómo me va hoy día El sol me ha pasado por encima Me comporté como un real idiota Estuve sentado en la cocina Otra vez por una mujer que no sé por qué me gusta He quedado sin con tu mujer despiparrando el tiempo que gané Me quedé sin conducta